Hola, y sean bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance. Que bien, en el capítulo anterior, bueno, si la memoria no me falla, hicimos el segundo reto. Y hoy voy a hacer una run normal, sí, voy a ir con Azazel, que todavía es de los personajes que me falta pasarlo en el juego, pues, en el juego de forma tradicional. Y empezamos con uno bueno, pero no le voy a poder sacar bastante provecho de lo que tengo Brimpton muy corto. El Spoon Bender. Si yo aumentar mi rango o conseguir el Brimpton, voy a destrozar a todos. Eh, igual me podría llevar este, pero no tengo dinero. Ok. Ok. Lo que tengo pensado, del por qué elegí también a Azazel, es porque quiero desbloquear a Samson. Entonces, espero poder desbloquearlo. Digo, tengo que concentrarme, obvio. Para que no me vayan a golpear ni nada. Así que, Concentration. Ok. Lo bueno que puedo volar. Aún así. Puedo engolpear. Puedo engolpear de forma estúpida. Como ahí. Para hacer las cosas rápido. A ver. Venga. Bueno. Uy, pero... Fuck, no puedo. Tengo que gastar una llave, la de huevo. Quiero ese de ítem. Oye, tú. Ven para acá. Eso. Gracias. Bien, me dio bombas, lo cual se agradece. Y no tuve que gastar una bomba para destruir esa piedra, pero... Bueno. Tenía que probar. ¿Qué hay en la tienda? No hay... ya ves. Ay, ni pedo. Ya que vamos al jefe. Espero que no sea un jefe complicado. Ok. Ya mini campeón. Primero voy a matar al pequeñín. Y ahora sí, el grande ya me la va a pelar. Ahí estamos. Yeah. Y este me viene bien para aumentar el rango. Aunque todavía no le puedo sacar provecho al... Al Spoon Bender, pero bueno. Y... ya. Es todo. O sea, podría buscar la habitación super oculta, pero quiero guardarme mejor las... Las bombas. Ok, a ver. Cuidado. La pelea. Difference till the end. Ok. Na 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 na. Uh, gracias. Oh, este... ¿Cómo? Market. Ah, pero sigo teniendo el... Ah, fuck. Ok, bueno. Usualmente no agarro este... Este ítem. Ok. Estás todo el rato... Disparando lágrimas. Y se torna un tanto fastidioso. Porque... Ay, cabrón. Puta araña. Ok. Hay veces en las que no necesitas disparar y... Diga, ser muy molesto. Y te sé. Pero, hombre. Ahora que modificaron el brimpton de que la puedes disparar así. En diagonal. Está de puta madre. The shiny rock. Yo creo que me lo voy a llevar. Ah, ocupo llaves. Ok, cuidado. Más bombas. Ok. Con... Cuidado. Ahí está. Ok. Eh... Sí, no puedo entrar a la tienda. Y la habitación oculta me da que... Bien podría estar aquí. A ver. Yes. Ok. Cuidado. Ahí está. Yo tengo dinero. Pero la bronca es que no tengo llaves. Esta es la única que me dieron en... En la habitación de tesoro. Nada, pues ni modo. Un amigo pin. Ah, venga, hombre. Le di ahí, cabrón. Bien. Ay, gracias, no es daño. Por favor, que no esté Krampus. Ok. Este ítem todavía me da miedo agarrarlo, entonces... Eh... Lo siento, pero... Voy a tener que decirte que no, Satán. Y además, creo que los pactos con Satán también cuentan como que te quitan... Te hacen daño, entonces... Bien, ya desbloqueamos a Samson. Ya estoy un poco más tranquilo. Pero aún así, obviamente no voy a dejar que me lastimen. Sería estúpido. Estos... ¿Qué son? ¿Mosquitos o moscas? Están más bien... Moscas, ¿no? O son de estas... Luciérnagas. Tendría más sentido, dado que... Lo único que me hacen es que me quitan cargas del... Del objeto activo que tenga. Pero bueno... Eh... Nah... Bueno, quién sabe, lo mejor. Si me veo necesitado... Me entro a esa habitación. Bueno... Bueno... Vamos por acá. Ah, chingato madre. Menos mal, puedo volar. Ay, la puta mosca se me olvidó. Vamos a destruir las cajas. Bien, podría... Intentar hacer la borrush. Pero no sé. Siento que voy a batallar mucho, dado que no tengo muy buenos objetos. Bueno... Bueno... Los tengo, pero... No los puedo aprovechar como tal. Gracias. ¿Qué hace? Ah... Bueno... Maitre. La mamada... Siempre se me olvidaba que hace, pero ya... Ya vi lo que hace. Que aumentan las probabilidades que salgan corazones azules. Espero que sea eso. Si no, voy a quedar como un idiota. De que no, pendejo. Eso no es. Eso no lo que hace. Ok. Y no veo... Rucas marcadas. O estaré ciego... O realmente hay... Menos. Y eso que tengo el Shiny Rock, ¿eh? Con este trinket debería... Pues... Hacerme más fácil encontrar las rucas marcadas. Ok. Acá. Nice. Debería... Buscarla... La habitación oculta, aunque creo que está aquí. Ja, mira. Ah, bueno. Eh... Me gustaría ir a la tienda. Creo que está aquí. Sí. Ok. Esto de... Te market es casi como si estuvieras controlando la lágrima de... Ludovico Tecnología. Siento yo. Ah, qué pendejo. Me pude ahorrar una llave. La madre. Qué... Qué pendejo estoy. A ver. Voy a comprar el corazón. Y ya. A ver si puedo conseguir más dinero. Porque me gustaría... Seriamente llenar esa puta máquina de detonación. Pero bueno. Ok. Mega Fatty. Ok. Venga. A no más lo harás lento, cabrón. ¿Qué diría que un monstruo tan gordo como tú podría saltar tanto? Buena. Ah, mira. El trinket de... Perfection. Estos de... Este trinket te lo dan cuando... Creo que cuando pasas... Tres pisos sin que te golpeen. Te aumento un putero la suerte. Pero... Lo malo... Es de que... Si te llegan a golpear, aunque sea una vez, el trinket desaparece. Entonces... Ojito, cuidado. Me lo llevaría. Pero es que ahorita no tengo algo con que aprovecharlo. Entonces... Sí. Mejor vámonos. Y como digo. Esto es eso de que si te golpean. Pues... Bye, bye. Ok. Y conociéndome. Yo creo que sí. Me van a golpear. En algún momento. Estaría hermoso que no me golpearan en toda esta arraba. Ok. Buena. Ah, mira. ¿Por qué el Shiny Rock no me resaltó esta piedra? Venga. Nada realmente interesante. No me dio nada. ¿O será que modificaron la Shiny Rock y ahora solo te revela las piedras en las que hay trampilla debajo? Puede ser. Puede ser. Sería como nerfear el objeto, pero en sí no lo sentía tan... 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 Si bien es bueno, no sentí que fuera necesario hacer eso. En dado caso de que sí lo hayan modificado, digamos. Nunca se sabe. Ok. Ay, cabrón. Casi me dan. Estas arañas ciegas. Vamos por el objeto. Ah, ok. ¿A quién está? Ay, cabrón. Casi me toca el hijo de puta. Ok. Me dio el gato muerto. Lo voy a agarrar, pero después. Quiero ver si... Satán me da algo interesante. Para aprovechar que tengo dos corazones. Y como digo, se me da el Brimpton. Uh, papu. Mira, ahí hay otra roca marcada. Ah, no. No era marcada. Ay, yo la vi como de otro color. La piedra que estaba ahí en la esquina. Ok. 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 Buena. Joderín, por aquí no hay nada. Buena. Me pregunto si el objeto este de perfección te lo pueden volver a soltar si no te llegan a golpear. Estaría bueno saberlo, ¿sabes? Porque así lo podrías obtener en cualquier piso. Bueno. Entre comillas, cualquier piso. Ok. Nice. Ok, ya tengo la vida casi llena. Ok. Ok. Bien. Bien. Ay, me puse nervioso. Perdón si me... Si no dije nada, pero... Era por eso, más que nada. Voy a tratar de marcarme un perfecto. Una run en la que no me golpeen. Voy a ir practicando con... Con Azazel para cuando tenga... Ah, esta madre no me sirve. Bueno, agresco la velocidad, pero... De ahí en más. Sí, voy a ir practicando para cuando tenga a The Lost. Que como es un personaje que se muere al toque de un golpe. No sé si. Estaría bueno practicar. Que no te golpen. Es Blunker, boy. Ya me he flakeado. Y telekinesis también. Tengo una foto, venga. Siéndote honesto, no se me entero a ninguno. Lo siento, Satan, pero... No me estás ofreciendo algo que valga la pena. Venga, agarramos el gato muerto. Y... Yo creo que ya. Se me olvidó buscar la habitación... Oculta. Sí, yo creo que no voy a alcanzar a hacer la voz rush. No creo llegar. Así que... Me voy a tomar ya mi tiempo. Aquí está la habitación oculta. Sí. Ok. Un chingo de hongos. Nah. A ver, voy a... Aprovechando que tengo varias bombas. Bueno. Me dijeron algo. Hay que ser positivos. Nunca hay que verle la... Las cosas negativas al asunto. Que digo, sí, es bueno reconocer que... A veces la situación está... De la mierda. Y ahora pues... ¿Qué más se le puede hacer? Ah, joder. Este tipo de habitaciones son las que más detesto. Eh, un trinque. Agárralo. Panic button. ¿Qué más se le puede hacer? Eh... Ni puta idea, la verdad. Batón de pánico. ¿Pero cómo lo usar, eh? No, ni idea. Solo tengo un corazón rojo, así que... Lo siento, pero esa máquina creo que va a explotar. Y aquí tengo una roca marcada. Ok. Pena. Excelente. Ay, corre, 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 corre. Ah, estos putos. No, cabrón. Dios mío. Ay, Dios. No sé cómo no me golpearon. Eh. Obsessed fan. Me están dando puros objetos que la verdad... Me están ayudando mucho. Ok, aquí está la tienda. Venga, vamos a entrar. Ok. No, pues la verdad es que... Y estamos en... Ok, dips 1. Pensé que eran... Dips 2. Ok. Hola, amiguita. Ay. Cuñetero fantasma. Eh, venga. Ah, mierda. Ah, lo bueno que está ralentizado. Venga. Recuerda que este puto... Ay, a huevo. Qué bueno que estaba ralentizado. Vox. En serio me das así. Ay, me voy a llevar este. Este es bueno. Hermit. Shut the speed up. Venga. Digo, no me sirve de mucho, pero... C-A-C-T-C. D-O-M-A-G-D-U-S. Ok. Bien. Eh... Venga, ok, no me dio nada, no estaba la invitación oculta ahí al parecer, a lo mejor está aquí No, ahí era lo que me presentía, sí Ahora sí, ah mira, dinerito Como me da miedo que me salga grid en el siguiente piso, le voy a echar unas cuantas monedas Sí, mejor todas de una vez, no es que tenga muchas, pero Ok, vamos a regresar tantito porque quiero destruir la máquina de esta, de donación Exacto, para que me dé más dinerito y le puedo meter más a la máquina La estamos llenando lento pero seguro, lento pero seguro Ah, se traba, bueno, me metí una cantidad aceptable Pues nada más que añadir, vámonos Bien Empujen Ok, vaginas apestosas Bueno, por lo menos yo tengo objeto de activo pero la game keep, neta Ay, por de puta muerte Ok, la verde Ahí está Oh, mira Bueno Ah, la madre esa La pluma rota Creo que pen Eh, lo que hacía creo que era de que algunas de mis lágrimas Tienen efecto ralentizante No es eso Sí, me acabo de inventar esa palabra La mierda Ah, ya me golpearon Todo porque se aceleró la habitación, cabrón Ay, qué pena Esta madre qué Qué hacía La bola de basura, o cómo se llamaba esa madre No recuerdo Y de hecho no sé por qué no usé la La carta, cabrón Estaba todo el rato pensando de No, que no me golpeé Y me distrajo y no usé la carta Bueno, ni modo Duré bastante Esta mamada sigo sin saber Sin saber qué hace Bien me la podría llevar Pero Ahorita me la llevo yo creo Sí, me la voy a llevar Para ver qué hace Digo, no sé si me vayan a brindar Una carta mejor De la que tengo ahorita Ok Ja, ja, ja Ay, puto Murciélago Qué putas arañas Cómo me jode Me muevan un chingo Ok, ahora sí Lo puedo hablar con mamá Por lo cual Vamos a explorar Todo el piso Yo creo It feel empty No, no me da ni siquiera Una idea De lo que Podrá hacer Lol Moscas de Hush Ok Matan un chingo Tienen mucha vida Esas putas moscas Pretty fly Ah, mira Vamos a ver Qué hay aquí Ay Cabrón No asustes Puta torreta Habitación de Sacrificio Corazón azul Venga Lo voy a agarrar De una vez Sí Pues nada Solo nos queda Una habitación Ja Me la pelan Nada 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 Y nada Eh Sí, venga Ah Oh ¿Por qué me das a elegir Dos objetos buenos? Voy a elegir a este Prefiero que me den Buen daño Que que me den Una pizca De cada cosa Eh Poco más Bye La mamada Que hace Compost Eh Ok Eso es todo Me da Una araña O sea ¿Puedo sacar Una mosca O una araña? Eh Es un objeto Muy Muy chafa La verdad Y ya entiendo Por qué se llama Compost Eh Está aquí La habitación oculta Ay cabrón Eh No ¿Y qué tal acá? ¿Aquí sí? Oh Putas arañas Creo que estoy Creo que ya no me dejó Nada ¿Qué más había aquí? Eh Pues nada 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 ¿Por qué te ahogas? Ah Bueno ya Chingada madre ¿Venga? Ay Sigo disparando Ya te jodiste Ah Pero no puedo Mover El Hacia dónde Quiero que dispare Qué malagrinas Qué malagrinas Qué malagrinas Ah Sí Ya no Ya no me das Nada Pues yolo Algo que pensé Y es de que Podría ir a la Al Blue Whamp Pero lo tengo difícil Tengo muy poco tiempo Y sinceramente No me dan ganas De hacerlo Teniendo objetos Tan 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 Básicos Hijo de puta Muérense ya Eh Porque voy a batallar De okis Entonces No se me antoja A pesar de que Tengo un putero de vida Pero Simplemente Nah Digo Si me dan En la carta De Timperor Chance Y a lo mejor Sí Voy Pero Ah Mira quién volvió Ah Lo siento Zatán Pero tus Ofertas Ya expiraron Ya no me interesas Ah Y tengo que volver A hacer esta Puta habitación ¿Dónde está El invisible Que por aquí No es Por abajo Del todo No alcancé A activar El El game Bueno Ok De hecho Creo que Al game Siento que Debieron De ponerle Menos cargas Siento yo Creo que Los Tres cargas Hubiera estado De lujo Porque Siendo honesto No es un objeto Acá que te digas Wow Una Puta maravilla ¿No? Ay Joder Entonces Siento que sí Debieron Más bien Puffearlo Y que sí Este objeto También le dieron Un rediseño Muy Leve El rediseño Cabrón Hijo de puta Así que Tienes vida Mal nacido Esto es iPhone Pills Si me dan otra Creo que tengo Una transformación Venga Si me dan hueva Explorar Todo el piso A ver Lítero 2 Si si Ya no alcanzo A hacer Alcanzo A llegar A Corazón Mamá Y vencer Esta habitación Qué bueno Que no hay Torretas Porque sí Hubiera estado Horrible Eh ¿Me afecta En algo Si agarro esto? Eh No Parece que no A ver Con estos enemigos Opa Rallo atómico Qué bueno Que solo pueden Atacar En esas direcciones Venga 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 Con corazones Nah Intensión de dado Oye Si me sale La cara Del Uno A lo mejor Lo 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 piso Es el dos Es el de veinte Venga Si se aplicaba Todo el piso O era nada más Esa habitación Era nada más De ese cuarto Cabrón No mames Eh Cabrón Ok Voy por Me acuerdo Chunchito Y Cerro por acá Ok Ay Neta Muy bien Y Venga Ah mira Como aumentaron El rango Ahora si Se aplica un poco El Spoon Bender Te voy a dejar ahí Eh Jaja Muy bien Ah ya puedo ir Gracias No No pasa nada Si pongo una bomba Todavía no hemos Desbloqueado esas rutas No Ok Habría estado cagado Que Pudiera obtener la llave Ok Como me dan Ahora ya A elegir Pues venga Vamos a A ir por Isaac Vamos a la catedral Que hace tiempo Que no venía No venía A esta A este piso Ya me Estaba desesperando De que solo Llegar hasta con Amaya Eh Range down Ay neta Estas viendo Que no tengo rango Cabrón Y por aquí no es What? Oh Son los nuevos enemigos A la mierda Hostia Hostia Jaja Ok Muy Interesante Oh el Holy School ¿Cómo se llama? School y Holy No dejé que hiciera Algo Pero What? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué salieron arañas De repente? No me fije Bueno Eh ¿Por acá? Ah Fuck ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Qué nada viene a aparecer Solo en Shell? Oh Mira Estos 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 también salen aquí Creo que esta madre No me sirve No verdad No creo que Se implique El rompe muelas Voy a seguir llevándome Este porque Me desconcierta ¿Qué hace? Venga Puto grid Mucho dinero Que ya no me sirve Bueno Ok Oh mira Menos mal Estos lentos Cabral Se los pudo matar fácil Mamadita Mamadita Ya no me sirve Ya no me sirve Ah Tengo Ah ok Les dieron Rediseño A estas Estatuas Que dan escudos Y esas Estatuas Bueno Estatuas Estatuas Que salieron En Bueno Son de Antivert Solo que Tienen De De Perdón Solo que Tienen otro Aspecto En Antivert Aquí les dieron Un diseño Nuevo Que dan más miedo Ay Ay cabrón Epale Putos ojos Creo que los voy a matar Primero Ok Bien Ay cabrón Me tira Huesos Como si fuera Uno de estos Pero Dejan Llamas azules Y aguanta más El cabrón Tienes Esteroides ¿Por qué? Creo que es eso Creo que ya sé Lo que hace El Trinket Cuando agarro Un corazón Rojo Que ya No necesito De que Estoy lleno Creo que se Convierten Arañas ¿Será eso? Ya no me Explico De dónde Salieron Esas arañas Ok Voy a Mártir 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 Vamos a ver Si tengo Primero me voy A quitar El Ataque Ahí está Venga Y dónde Coño Estás Maldito Isaac Ya me di Toda una vuelta Por aquí No te encuentro Por acá Me tengo Que regresar Ok Entonces Esa es por acá No puedo ver Acá Ahí me queda uno Bien A ver Ah pues sí Entonces sí Ya descubrí Para qué es Este trinket Interesante Digo Lo mejor Hijo de Ay voy a Usar la puta Game Kit Mejor Lo pensaba Guardar Pero Putos Fantasmas Me Toma la puta Paciencia Gracias Ah miren Ustedes también Son de Antivior Gracias Un corazón De a Gratis Esto es Parálisis Y Bad gas Meh No lo valió Nada Ok Necesito Una carga más Por favor Una carga Por favor Gracias No buen amigo Creo que Escupe De estos Fetos Ángeles Creo Si no sé Por qué Entré Aquí Ay cabrón Tengo que Matarlos A los de A huevo Y también Atacan Dale perro Bien Ok Bueno Voy a aprovechar Nada Nada Ok Bueno Vámonos Ya Contra Isaac Que está Aquí abajito Hola Isaac Cuánto Tiempo Cómo has estado Venga Aguanta Me encanta Me encanta La animación Que tienen Ahora Las luces Está Está buena Ok Venga Puto Isaac Malo Que tengo Muy poco Rango Cabrón Puta Tranquilidad Venga ya casi Estás muerto Bien Agüevo Lo pasamos Hasta con Isaac Yay Ok Ahí vimos Otro final Bien Desplacamos La biblia Satánica Yeah Ahí tenemos Un fragmentito De la foto Aquí Ya tenemos Que hemos vencido El corazón Y Isaac Y desplacamos A Samsung Que en el siguiente Capítulo Lo voy a Lo voy a Probar Que también le dieron Un rediseño A este cabrón Pero Poco más Poco más Que añadir Espero que les haya gustado Que se hayan Entretenido Yo soy Doc Plaga Comenten Suscríbanse Denle like Y nos estaremos viendo En el siguiente Bye bye